Música Ahora si me ven ya de un mejor ángulo Hace rato estaba todavía como dormida Pero bueno, no les he mostrado Que es lo que me ha hecho mi rostro ni nada Porque ya les mostré al inicio del video El día 1 de diciembre, fue lo único que mostré Porque bueno No había mucho que mostrar La verdad que los clips que les inserté Y todo ello, porque La verdad que fue un día, como les digo Ayer y hoy día, mejor dicho Ayer y anteayer, estaban Muy nublados Nevó bastante Entonces era como que no podía salir El día lunes era como lluvia, nieve Lluvia, nieve, algo así, así que lo único que fue Fui a Rockefeller un rato Compré un labial y todo eso y pum Me vine rápido, sé que el día 4 Es cuando recién van a prender el arbolito de Rockefeller Espero poder ir aunque sea en la tarde un rato Pero bueno, hoy día también es Cero nieve Pero sigue siendo bastante frío Así que bueno, voy a prepararme mi café en este momento Voy a tomar desayuno De ahí ya les iré mostrando Es lo que tengo que mostrarles Yo no tengo nada de haul de mostrarles Porque ya les mostré Lo único que bueno, ya les mostraré Entre la semana o la otra Es cuando me llegan los paquetes que he pedido Para Black Friday Y bueno, algunas que otras cositas que me lleguen Solamente pedí dos cosas online Para serles sincera Ayer en el Cyber Monday casi no pedí nada Quería un pantalón Pero lo iba a pedir online Pero el último El descuento por ese pantalón era como 24 dólares Pero tenía que pagar el delivery Y no sé por qué me decía que al último No me salía con descuento el pantalón Me salía al mismo precio regular Así que dije no, mejor voy a la tienda y lo compro Para que voy a esperar como 4 o 5 días Hábiles a que me llegue Si lo puedo ir a comprar Va a salir el mismo precio Así que por eso no compré Lo que quiero ir es a H&M Quiero comprarme alguno de esos pantalones Ayer en Marcial Sí, sí lo vieron Ayer en Marcial también vi algunos de esas cosas Ayer como siempre me quedé dorm Me quedé hasta tarde En la laptop creo que las voy a insertar en play O ya lo habrán visto lo más seguro Me quedé comiendo chocolate Y viendo la tablet hasta por lo menos Ni la tablet La laptop por lo menos hasta la 1 y 40 Seguían limpiando la nieve Ahorita siguen limpiando la nieve Así que por eso todo el rato son así No podíamos dormir mi perro ni yo Y mi perro estaba como Así, así que bueno Ahora sí ya Les dejo de larga Voy a mostrarles que tome un desayuno No me aseguro que sea un jugo Y ya Creo que hoy día vamos a ir a comprar el árbol con mi papá No estoy muy segura Si es que es bueno Voy a tratar de mostrarles lo más que pueda O si no ya les muestro la noche Que vamos a empezar a decorar lo que sea el árbol Bueno Ya me nació un poco lo que es el cabello Traté de quitarle lo que son las ondas Sigo con bastante ondas Pero al menos ya se nota más Con forma por decirlo así Voy a hacerme lo que es este Un maquillaje muy muy sutil La verdad que es un maquillaje de 5 minutos Así que no Nunca hago un tutorial de ello Más de ahora había prendido la cámara Que que cosa Así que bueno Voy a utilizar los productos que siempre utilizo Yo para este momento me traigo ya la crema El serum que ustedes saben de colágeno Que utilizo de pixie Que me gusta bastante La verdad que lo mezclé con su crema de vitamina C Pero no me fue muy bien Y creo que es por la combinación No tanto porque no trabaja muy bien Voy a poner un poquitito con la esponja Porque está como que se notan las líneas Listo Y bueno mis ojeras se siguen viendo Voy a echarme un frente a rime Una máscara de pestañas que utilizo todo el rato Voy a utilizar una sombra Porque siempre se hace igual Unificar lo mismo que es el En los ojos Esta paleta de ELF De Rose Gold Voy a utilizar solamente lo que es este color Como champaña Para que le de un toquecito nomás Pero muy 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 sutil Y listo Voy a hacerme solamente lo que son Unas tejitas Mis cejitas últimamente las dejo como están Solamente las peino para quitar Lo que es este El producto extra Las podras delinear un poquito abajo Nomás para que Resalte lo que es mis cejitas Solamente abajo Y me voy a echar Este labial Que es de Bueno de Fisión Formula Da Healthy Lip En el color Very Healthy Ay me encanta Es uno de mis favoritos Es el té Es como de toque Pero no siendo muy oscuro Ahora si te lo vas a marcar Más veces Si te va a hacer más oscuro Pero a mí me gusta así Y así queda el look No me he echado iluminador Así que voy a echarlo Un poquito nomás Este de Elf Ya saben El Moonlight Best Wow Me dije no me voy a echar mucho Pero este iluminador Es potente Pues esta es la cosa Y ahora si Lista Bueno espero que les guste Pero ha sido sumamente rápido Y espero que lo hayan visto bien Pero este es un maquillaje Que me hago Sumamente rápido Cuando necesito así Echarme un maquillaje Pero sale Así que ahora si me voy Ya les mostraré Lo demás del día Eso es lo que no me gustó Porque el año pasado Justamente nos pasó Es el árbol era más grande Pero era todo peladito No se ve mal Pero está como que medio Chiquito Porque este año Si lo voy a decorar bastante Voy a comprar un montón De decorativos Bueno Estoy en un Wolverine Sumamente rápido Quería encontrar la base La que es de Elf La que ustedes saben Que yo siempre amé Que fue esta Tiene el color Sam Que es un de media A buena piel clara Con tono neutral Pero quiero que es Con tono amarillo Pero no lo encuentro Por ninguna tienda Y ya estoy que busco Y busco Así que bueno Voy a tratar de Ustedes saben Tratar de buscar en otras tiendas Y no me iré por el mismo color Y solamente pues Me estaré con alguna base Para que se vuelva Un poco más amarilla Pero la verdad Que creo que si es Con tono amarillo Sería mejor Bueno Solamente es un ratito Estoy yéndome ya A lo que es a mis prácticas Por eso ya estoy más Vestida formalmente Les voy a mostrar Apenas tengo un espejo Porque salí corriendo de casa Y ni les mostré Yo creo que lo último Que ustedes vieron Fue mi desayuno Porque acá tengo mi almuerzo Así que bueno Les hablo después Hace bastante feo La verdad Yo sé que ya tengo Un tipo de casaca polera Pero la verdad Que me ponía un saco más Para el frío que está haciendo Bueno Voy a irme rapidito A Central Park Así que las voy a filmar Ya cuando estoy ahí Porque eso de hablar Y caminar Se me congela la mano Debería de los guantes Pero bueno Ya les mostro Cuando estoy ahí Central Park Central Park El Brian Park Que les voy a mostrar Rota la decoración Que quiero ir a ver Y ahí se me voy a mi casa Porque quiero ir A poner lo que es el árbol Eso es lo que más me gustó Porque no estoy yendo antes Pensaba hacer esas cosas Pero no De repente me voy a mi casa A poner el árbol Hay miles miles De como mini tienditas Pero toda una más bonita Que la anterior Bien decorada Bien iluminada Mira qué Sí, pues También muchas usan adornitos Mira 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 esas pantoblas De coniguito Está linda Oh, mira Sí, pues Está bien bonito Sí, pues No, pero yo vi En el resto Que vendían Como café caliente No, café caliente No, chocolate caliente Que eran como Como Me lo preguntan Voy a congelar Antes de llegar A esa tienda Está bien bonito Esa tienda Está bien Está bien Como calmada Te sientes Más relajada Está bien Bueno, tiene mi nariz roja Pero está bien Todas las tiendas De aquí La verdad Que el año pasado También estuvo así Pero creo que este año Hay más tiendas Creo que este año Hay más tiendas ¿No? Sí El año pasado Había menos tiendas Y ahí está Y ahí está El arbolito Está bien Marieto Brian Farr La verdad Que hablan De coraje Fimosamente Está bello Bello Está muy Muy rico La verdad Que se me congela La mano Por estar filmando Pero bueno Vamos a ir a Jolfo De ahí no vamos A la casa Jolfo Está para otro lado Estoy con mi mamá Bueno, ya se brando Cuenta Pues yo con mi mamá Está sumamente rico Esto es chocolate ¿No? Chocolate caliente Chocolate caliente Pero está delicioso Bueno, voy a terminármelo Porque necesito la otra mano Para mover Bueno, estoy en love Así que la música es muy fuerte Para que no me puedan escuchar Pero bueno Estoy en love Y este Bueno Es el frano de ver Estoy como que en la búsqueda De esos tipos Vestidos Chompazos Y algo así Y que quiero utilizarla Para lo que es la calle Ustedes saben Es algo más discreto Pero me abrigo un poco más Así que los vestidos regulares Se me ve algo así Para que lo vean bien Porque como me vean Siete en mi rostro La verdad que me gustó Bastante el color Es bien bonito Es como este Tipo Este Camel No cameño Es como un beso Sumamente clarito Con estos puntitos Me encanta La verdad que este vestido Me gusta bastante Este es el segundo vestido Y la verdad que no me gustó Como me resalta acá Lo que es las caderas El estómago O sea Me resalta todo Lo que no me gustaría Que me resalte un vestido Es más Hasta me saca barriga Creo No El color me encanta Pero no me gusta Bueno Ahora si Acabo de llegar Justo Ya me cambié Me puse mi pijama del día Este Voy a grabar Lo que compré En Whole Foods Y lo que compré En Love En Whole Foods Bueno Es lo que ustedes no vieron Cuando estamos comprando Pero bueno Entré a la tienda El probador Así que tengo Clip de ello Les voy a insertar ahorita Y bueno Ahorita les voy a mostrar Lo que compramos Ya bueno Ahora si les voy a mostrar Ya están en el mejor ángulo Bueno No creo que estén En tan buen ángulo Pero vamos a decir Que ese es el mejor ángulo Que puedo lograr Está muy rápido No he comprado Muchas cosas La verdad que bueno Casi esta bolsa Porque tiene leche Más que otra cosa No como mucha cola Tampoco Eso lo compramos Después de que tomamos Este cocoa Que ustedes si vieron Y eso si Me encantó La verdad Pero bueno Voy a estar de ver Si es que la puedo hacer Con ella Hacerla un poco más cremosa Que no tenga lactosa Compré esta La Amol Breeze De chocolate Tienen también su versión Que no es dulce Pero la verdad que Cualquiera de las dos opciones Es muy buena Yo compré Siempre compro dos Aparte tengo la leche regular Pero me gusta esa Bueno Creo que ahí están mejor No Creo que están hasta más bajos Pero bueno Voy a seguir No hay mucho tampoco que enseñar Compré el Viga One Organic Todo en un shake Este es de Sabor Prince Vanilla La verdad que bueno Nunca lo he probado Sé que esto es La base de plantas Y la verdad que me llamó La atención Porque bueno Tiene 20 gramos De proteína Vitaminas Tiene 2 millones de probióticos 150 de calorías Y solamente 1 gramo de azúcar Y bueno Tiene 4 gramos de fibra No sé si lo vean bien Compré esto Este siempre tomo Y me gusta llevarlo En lo que es la cartera Que es el Colagen Cream De sabor a vainilla También Entonces siempre compro A vainilla Así lo puedo echar Pues en mi leche Cualquiera No afecta el sabor Y este es el que siempre compro No compro la lata grande Porque no me sale a veces A cuenta Prefiero pues Tenerlo en la cartera Y no olvidármelo Y ahí compré este Que bueno Fue el Go Life Plus Este supuestamente Es un tónico Para Bueno Para la belleza Será Imagino Tiene biotin Tiene colágeno Tiene omega 3 Vitamina D3 Y tiene 25 billones De culturales Tiene decencias probióticas Y este sabe a Hibiscus Durazno Pero bueno Voy a probarlo Nunca lo he tomado Como le mencioné Esa es la primera vez Y el último Bueno Ese sí compré Que es la Como una salchicha Italiana Esta es de tofu A base de tofu No tiene ninguna Carne Y lo que me gustó Bueno Aparte de que dice Que manténgalo procesado No lo congele Es que ya tiene condimentos Y que bueno No es tampoco Tan nutritivo Si ustedes ven la tabla O así Así lo van a ver mejor No sé si la vean Pero la tabla No es tan nutritiva Pero bueno Al menos Si es que no puedes Consumir carne Como yo Te ayuda para darle sabor A tus pastas Voy a hacer una pasta Con ella Pero solo compré La pasta también Es esta Una pasta de base De lentejas rojas La verdad que Es la primera vez Que la voy a probar También hay de garbanzo Yo siempre compro Las otras que son Como tricolores Que son más orgánicas Y son mejores Pero voy a probar A ver esta Que tal me va Y que tal sabe Mi pasta con esta De repente voy a hacer Peso uno de esos días No sé si en este video O en el próximo Pero si lo voy a hacer Es lo único que compré En jorda Quería mostrarles 10 en otras tiendas Así que bueno Vamos a ver Acá hay mucha bulla Por eso casi no grabo En la universidad Pero eso es lo que como No les voy a mostrar Ni clases Ni nada Porque ya lo han visto Así que Ya hablaremos después No creo que ni siquiera Me vean Pero igual Recién acabo de salir Del médico Ya es tarde Son como a las 5 y tanto Esperé como dos horas Para que me atendiera Pero la verdad Que había mucha gente Ahora sé que el video Va a ser de mala calidad Porque la luz es terrible Pero bueno Este Ya me estoy yendo Para hacerle la historia corta Mi médico no está en Nueva York Está en New Jersey Así que por eso es que Estoy aquí en New Jersey Así que acá cerca De mi médico Hay un Ulta Así que voy a ver Que encuentro de maquillaje Y me voy para mi casa De acá Definitivamente El camino es largo Porque es lejos De Nueva York Bueno no es tan lejos La verdad que en bus Es 30 minutos Si hay tráfico Bueno 40 O sea relativamente cerca Pero bueno Mi médico es muy bueno Y bueno Fue muy recomendado Así que por eso Vengo hasta New Jersey Para ver a mi gastroenterólogo No les voy a entrar en detalles De lo de la enfermedad Y nada de eso Pero bueno Es más como una rutina De algo que bueno Ya me curé No estoy en tratamiento Y todo De lo que pasó en verano Y bueno La verdad que ahora sí Como les menciono Voy a ir a Lulta Espero que no estén como Como si estuviera saltando Pero voy a ir a Lulta Y de Lulta Me voy para mi casa Quería hacer el arbolito Espero que me dé tiempo La verdad que estoy En esos días Hoy día Pensé hacer más cosas O mejor dicho Antes que me atropegue El carro acá En el estacionamiento Pensé mostrarles más Pero la verdad Que como les digo Desde el hospital Las clases En día de la mañana No hice muchas cosas Como es miércoles Tengo clases muy temprano Así que no lo hice Pero bueno Ahora sí ¿Qué iba a hacer? Allá voy a Lulta De ahí regreso Si me da tiempo Hago el arbolito Hoy día Desde ayer Sí que lo quiero hacer Pero bueno No he podido hacerlo Pero hoy día Quiero hacer el arbolito Creo que algunas cosas Ya llegaron De lo que pedí online Pero bueno Ya para este momento No sé si el otro video Ya esté en el canal Y si no Bueno Los voy a poner Pero la idea Es que lo iba a dividir Eso en días Para que no sean muy largos Porque si hago todo Mi plan era hacer Toda la semana Pero definitivamente No te preocupes Lo voy a dividir Así que bueno Si ya tengo un video Dejaré en la cajita En la descripción Como siempre Así que bueno Lo veo más tardecito Cuando llegue a Lulta Porque me congela la mano Y tengo que buscarlo